Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a contar 10 reglas que son buenísimas para cuidar nuestra piel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno y antes de empezar, les recuerdo que tenemos un sorteo en este canal y se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información. Es un sorteo internacional señores, así que vamos a aprovechar. Bueno, yo siempre he dicho una cosa, nuestra piel es la única que tenemos y es la que tenemos que cuidar. Antes no era así, porque antes yo no le hacía mucho caso a esto, pero de un tiempo para acá me he vuelto como que hay que cuidarse la piel, hay que ponerse crema, hay que ponerse hidratante. Realmente yo me preocupo más de la hidratación que de pensar que alguna crema o algún producto me va a quitar las líneas de presión y tal. Pero hay reglas que son buenas seguidas para tener una piel bastante cuidada. Y la primera es que obviamente cada tipo de piel cuenta con, digamos que con su naturaleza propia. Y como ya ustedes saben, el piel es mixta, piel es seca, piel es grasa, piel es normales y cada uno lleva un cuidado diferente. Entonces como quien dice, lo principal es usted investigar y saber cuál es su tipo de piel. Yo creo que este es un tema que tengo, que vengo profundizando hace un buen tiempo y ya hice un video de cómo saber cuál es tu tipo de piel. Entonces en la cajita de información y aquí arriba les voy a dejar el link directo para que vayan a ese video y sepan cuál es tu tipo de piel exactamente. La segunda es que tenemos que prestar bastante atención a nuestras zonas sensibles. Algunas zonas de nuestro rostro tienen unas partes que son especialmente sensibles y finas y necesitan un cuidado especial y específico. La tercera es que tenemos que tener una limpieza suave. Ya tu tipo de piel sea grasa, sea seca, sea mixta, sea normal. La limpieza es verdad que tenemos que hacernos siempre una limpieza profunda que cuando nos desmaquillemos nos tenemos que quitar. Ok, si estas, las nubes van y vienen. Todavía me veo así. Que cuando nos vayamos a limpiar tenemos que limpiarnos muy en profundidad y quitarnos todas las impurezas, el maquillaje, hay que quitárselo bien. Pero siempre tiene que ser como con delicadeza y con suavidad. No puede ser agresiva. ¿Por qué? Porque nuestra piel, sea el tipo de piel que tengamos, sufre. Entonces los productos que tengamos para la limpieza obviamente que vayan acorde a nuestro tipo de piel. Pero también que sean como cuidadosos, como gentiles con la piel del rostro. La cuarta es que tenemos que tener un buen contorno de ojos. El contorno de ojos digamos que va aplicado en una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente es el contorno de nuestros ojos, la vista, lo necesitamos por supuesto. Y también porque esta piel es 10 veces más fina que el resto de la piel del rostro. Y donde tenemos los primeros signos de expresión, las famosísimas paticas de gallo, las líneas de expresión que nos salen por aquí, las bolsas, las ojeras. Entonces digamos que hay que tener cuidado y hay que buscar, o sea, es un producto de cuidado facial que es muy muy importante. Entonces tenemos que buscar hasta encontrar el mejor contorno de ojo que tengamos. Que nos ayude con lo que sean las líneas de expresión y obviamente también que cuide nuestros ojos. Porque hay productos de esos que lo que hace es irritarnos y dañarnos el ojo. Entonces no estamos haciendo nada. Como quinta también tenemos la exfoliación. La exfoliación es muy importante. Esta debemos hacerla de dos a tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque obviamente limpia, elimina las células muertas, purifica nuestra piel. Obviamente al quitarnos todas las células muertas permite que todos los productos de cuidado de la piel que nos vayamos a poner, pues la piel, digamos que la piel nueva, pues la recibe muchísimo mejor. Así que es muy importante exfoliarnos. A mí personalmente me gustan. Antes me gustaban como quien dice los grándulos grandes que rascaran bien. Ahora estoy usando un exfoliante que se los voy a poner aquí, que es de Dr. Brandt, que tiene el grándulo mínimo, mínimo, mínimo. Señores, pero es mi exfoliante favorito. Es que yo nunca había visto un grándulo tan pequeño y que rascara tan bien y que el rostro se te quedara como tú. Obviamente lo sientes limpio. Obviamente te notas que se te va todas las células muertas, pero el rostro te queda, mi amor, como que si no te lo hubieras tocado. Es verdad que se te puede poner un poquitito rojo, pero no me quedaba el rostro como me quedaba con otro exfoliante que me duraba un rato rojo y tal. Y quizás algo sensible. También entiendo que quizás estás usando un exfoliante que no era adecuado para mi tipo de piel. Pero este, para mi tipo de piel, es perfecto. Y el grándulo me encanta. Así que si alguna anda buscando un exfoliante, pues yo personalmente recomiendo este que es de Dr. Brandt y que es de la línea de poros. No me recuerdo bien cómo se llama la línea, pero es esta línea que es especial para los poros. La número 6 es la hidratación. La hidratación es súper, súper, súper importante para nuestra piel. La dermis de nuestra piel está compuesta en un 70% de agua y la epidermis está compuesta en un 15%. Es decir, que la hidratación y el agua es muy importante para nuestra piel. Es decir, que es muy importante hidratar para que se equilibre lo que viene siendo el corazón de nuestra piel. Y es como yo les decía ahorita, yo realmente no me preocupa tanto por las líneas de expresión, por las arruguitas y eso. Porque eso es parte de la naturaleza. O sea, por mucho que tú te pongas, te va a salir porque es parte de tu naturaleza. Pero yo creo que el hidratar la piel, el mantenerla humectada, yo creo que eso sí ayuda a, digamos que, a retener un poco que estas líneas de expresión avancen. Obviamente que las líneas fines y todo esto, digamos que a retardar un poco todo esto. Así que por eso es que para mí la hidratación es como lo primordial, es lo que yo más busco. Ustedes ven que si me dicen esto es para hidratar, pues yo me lo pongo. Mientras sea para hidratar, yo creo que realmente ahí es que estoy ayudando a mi piel y a mi cuerpo. Y la número 7 es que el maquillaje que compres trata de que sea un maquillaje que sea hipoalergénico. Ya que estos productos son muchísimo mejores para nuestra piel. Y esto va ligado a la número 8 que es protegerse del sol. Obviamente, sea la estación del año que sea, hay que ponerse protector solar porque el sol no es que deja de salir. No es verdad que en invierno el sol no sale y si sale en verano no. El sol sale ahí para todos. Pero, digamos que ligándola con la número 7, hay maquillaje o hay productos de maquillaje que no vienen con factor de protección solar. Hoy en día, gracias a Dios, cada vez están saliendo más y más productos con protector solar. Y yo creo que es importante eso, que compres tu maquillaje que sea hipoalergénico, que te ayude. Si tienes alergia, unos productos que vayan de acuerdo a tus necesidades. Pero también tenemos que irnos cada vez más en buscar productos que contengan factor de protección solar. La número 9 es también que tenemos que cuidar nuestro rostro de las agresiones externas. Por ejemplo, el fumar, obviamente no hace bien para ningún lado, ni para tus pulmones, ni para tu organismo en general. Y obviamente mucho menos para la piel. El tomar tampoco, porque ya a la media hora has perdido todo. Entonces, tampoco te hace bien ni para tu cuerpo, para tu organismo en general y obviamente para tu piel tampoco. Y por supuesto, el estrés tampoco ayuda en absoluto. Y la número 10, señores. Y no menos importante es que siempre, siempre, siempre hay que recordarse de los labios. Yo soy una que yo... Bueno, cuando en invierno se me parten o cuando un día lo siento reseco. Ok, ya llegó el sol. O cuando ya lo siento súper reseco. Es que recuerde que... Dejame ponerme un bálsamo labial. Y mire que tengo unos cuantos allí que me gustan. Pero siempre nos olvidamos de los labios. Entonces, siempre tenemos que recordarnos de los labios. Todas las noches, después que usted se ponga su rutina con su producto, póngase un bálsamo labial. Que eso no le va a quitar tiempo y lo va a ayudar muchísimo. Yo también me tengo que recordar eso. Yo solo digo ustedes, pero tengo que ver yo misma este video varias veces para que no se me olvide eso de los labios. Así que nada, hasta aquí llegaron mis 10 consejos. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Si quieres que haga un video de algún otro hablando de consejos de algún punto en específico. Déjame todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y ya como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las líneas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rock, está debajo. Se le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Y antes de irme, recuerden que tienen un sorteo en el canal. Tanto aquí arriba se los voy a dejar como en la cajita de información. ¡Suscríbete al canal!